Sí, la verdad que este año tuvimos que hacer un esfuerzo más que enorme para poder entregar los útiles. La verdad que los precios se han ido por las nubes, han quedado los sueldos atrás y los aportes también. Así que la verdad que también quiero agradecerle que la Intendenta supo comprender eso. Y bueno, este año nos ha dado un aporte también para poder pagar los útiles a través de una nota que le mandamos. Entendió y bueno, nos ha ayudado también a poderlo entregar porque si no, entre lo que fue la fiesta del año pasado, que ya venimos ahí, y la entrega de los bolsones. La verdad que este año se nos quedan dos meses para juntar y veníamos pagándolo atrasado. Así que la verdad que si no había sido por ello, era casi imposible poderlo entregar. Bien, cuentan con un número de afiliados importante también, Guillermo. Sí, la verdad que ahora tenemos 250 chicos para entregar. Estamos entregando 250 bolsones. La verdad que es una suma importante para nosotros lo que nos entra a todos los meses. La verdad que es bueno y poder ayudarlo. Nosotros estamos, hoy nos habían faltado algunas cosas porque compramos por bulto cerrado. Entonces, por ahí era no haber comprado la cantidad. Por ahí algunas cosas sí porque las cuidamos para otro año. Pero la verdad que la diferencia de precio y lo que se va a ahorrar el afiliado este año en esa entrega, humilde entrega que entramos nosotros, la verdad que es muy importante. Guillermo, ¿la compra se realizó en Buenos Aires? Sí, fuimos en el día de ayer, salimos a las 3 de la mañana y volvimos a las 5 de la tarde. El cual hemos ido con el compañero David Ponce, que estamos siempre acá en el sindicato a la pie de los afiliados. Y la verdad que hemos ido ayer y fue todo normal y gracias a Dios pudimos salir, lo que es el loquero de Buenos Aires. Bien, en este caso, bueno, ¿entrega en qué horario soy, David? Guillermo. Sí, David está trabajando. Ahora tenemos que firmar un poco que está a full. Bien, lo estamos entregando de las 9 de la mañana a las 14, porque por ahí hay compañeros que entran a la tarde, entonces andan un ratito antes, ya está avisado todos los jefes que por ahí pueden venir, por los que tienen colectivo y eso, o en un cruce pueden pasar a buscar, ya están tan avisados, Recursos Humanos tuvo la precaución de avisar a los jefes de que pueden venir hoy a retirar los bolsones. Bien, y como siempre al servicio del afiliado Guillermo, en este caso en una situación económica bastante complicada que se está viviendo a nivel país y, bueno, un bolsón de esto hoy en día debe estar superando los 2.000 pesos. Sí, la verdad que es una ayuda que se le ha podido dar a los compañeros y, como decíamos, los precios es importante. Pero bueno, gracias a Dios se lo pudo entregar y va a ser una ayuda para los afiliados. No, ya está, nosotros ya lo hemos tomado la edad de los chicos, que este año también por ahí fue una idea de David de poner la edad de los chicos, entonces fuimos a la escuela y vimos los que realmente necesitaban y por ahí le estábamos dando elementos que no necesitaban, que era un gasto para el sindicato y se lo reforzó en otra cosa, que si primero, segundo y tercero ocupaba más cuadernos, entonces no se le dio la carpeta, pero se le sumó tres cuadernos más, entonces fuimos dándole el mismo valor, pero en distinto, algo más completo para que sea más útil para ellos. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, la verdad que quiero agradecerles que están siempre a la expectativa para informar a la gente y darnos la posibilidad de decir lo que estamos haciendo con mucho esfuerzo y con toda la voluntad del mundo para los afiliados. ¡Gracias!